Y el Nintendo Direct fue una completa decepción, solo lo salvo Xenoblade Chronicle 3. PlayStation 5 comienza a bajar de precios rápidamente y tú que lo compraste en 4 millones. Y Horizon Forbidden West está a la vuelta de la esquina, pero esto es el Daily Week del fin de semana. Comenzando con Nintendo que el día de hoy anunció que sus plataformas y tiendas para descargar juegos digitales desde Nintendo Wii U y 3DS se cerrarán completamente en el 2023. Gracias Nintendo, no nos extraña de que quites el servicio, asumiendo que todo ahora está en Nintendo Switch. Y estamos a una semana del estreno de Horizon Forbidden West y los internautas ya están enloquecidos con una de las fotografías en alta definición que apareció para PlayStation 5 donde se le ve un ligero vello, una ligera barba y casi invisible a Ed Lloyd. Donde muchas personas aparecieron a criticar que se veía muy gorda, que no, es tan espectacular el nivel gráfico de PlayStation 5 que se pueden ver esos detalles. Pero muchachos, disfrutemos los juegos, dejemos de criticarlos. Y en la web de Capcom apareció un misterioso contador que dice que nos quedan 4 días, 10 horas, 32 minutos. Pero ¿qué puede ser? Pues Capcom anunció días atrás unas imágenes donde podíamos ver juegos como Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, los clásicos. Entonces toda la web enloqueció diciendo que el siguiente que se va a anunciar será el remake de Resident Evil 4. Sí, porque ese juego, ¿para qué es esto? Es obligatorio el remake y eso, mejor dicho, uno abre Twitch o Facebook y eso no transmite en otro juego, sino Resident Evil 4. Entonces estamos tan urgidos de ese. Por otro lado, dicen que tan solo será juegos para Game Pass que se adicionarán. Y por último, un juego completamente nuevo de Capcom. ¿Tú qué piensas? ¿Qué será el juego escondido en 4 días? Y ese es el resumen del Daily Week de la semana. Así que juega mucho y prepárate para esa cantidad de espectaculares juegos que nos trae el 2022. Servir a un propósito más grande que tú. Y por el bien de todos. Esas palabras me acompañan en la casa, sin importar a dónde me conduzcan. Y ahora las llevaré conmigo. Hacia el oeste prohibido. Hacia el oeste prohibido.